Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Ante el alarmante incremento de casos de asaltos y muertes en las unidades de transporte en todo el país, ya sea en unidades de las rutas urbanas, buses rapiditos, taxis, mototaxis o al interior de las rutas interurbanas, un fenómeno al estilo acción y reacción parece ir en ascenso. Se trata de los pasajeros justicieros, los valientes pasajeros que se rifan la vida con los delincuentes al interior de las unidades de transporte, tratando de evitar que los malvivientes concreten sus fechorías. Suba, 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 carrizal, 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 suba, 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 se va mamadita, suba, 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 mami, suba, 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 esperate vos loco, esperate hombre, esperate, 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 suba, 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 dale, dale, ahora sí, topalo, topalo, tope papi, tope, ponle el estereo papi, ponete una buena rola ahí perro, ponle algo bueno ahí papi, ponle algo bueno, una buena rola ahí papi, una buena rola, Vaya, 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 quienes bajan en la brisa Próxima, próxima, compa, próxima Parate ahí, papi, parate, parate, que bajas, parate Súbale, súbale, vaya, vaya, vaya Súbale, carrizal, carrizal, carrizal Suba, 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 suba Uy, oí vos, qué raro se ven esos dos tipos Míralos ahí Cállese, doño, hombre Ya no los van a poner esos manes Mire, cállese, hombre Ponele, papi, ponele Subirle la rola, papi Dale, topala, que ya viene el otro Allá viene la 2.40, ponele Vaya, 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 ponete vivo, papi, que esto es un asalto Vaya, vaya, todos agachando la cabeza El que me mire lo palmamos No me volteen a ver, no me volteen a ver Vaya, 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 entre en todo lo que tienen Vaya, vaya, rápido, rápido Vaya, vaya, ponele, ponele vos L.O.P. Digo, ¿qué me ves, ah? ¿Qué me ves vos, ah? ¿Te querés morir, ah? ¿Te querés morir? Aquí está mi celular, copa, aquí está mi celular Tranquilo, tranquilo Todo parece normal en el rapidito 336 Otro asalto más de los tantos que a diario ocurren Solo que los dos maleantes que están desvalijando a los pasajeros No cuentan que en el último asiento Hay alguien que en lugar de sacar su celular para entregarlo Saca una pistola Y... ¡Ay, Dios mío, me muestran! ¡Ay, abajo! Como resultado, el pasajero justiciero Le dio muerte a uno de los ladrones Y mandó herido al otro Él también recibió un disparo Pero los pasajeros al final No solo agradecieron al pasajero justiciero Sino que lo llevaron al hospital Donde se recupera de la herida ¿Y usted, qué opina de estos pasajeros justicieros? Radio América en Facebook Presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz En Casos y Cosas de Honduras